¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! Estamos cuartos, tenemos que acabar en mitad de tabla De momento esto lo llevamos bien También tenemos que llegar a 16 avos de la copa Ya hemos llegado porque es la ronda en la que comenzamos No nos marca ningún objetivo en la copa Y he estado mirando los resultados y todo eso Y en el partido de ida Nos toca enfrentarnos al Elche, ¿no? En el partido de ida nos enfrentamos a ellos en casa Y ganamos 3 a 2, ganamos por la mínima El Elche nos puede eliminar de la copa perfectamente Esperemos que no sea así Esperemos que no sea así Bueno, vamos a ver El desarrollo juvenil lo tenemos completado ya Ficha al menos a un jugador con menos de 20 años Que tenga un potencial más alto que la valoración media De los jugadores que jueguen en su misma posición Esto no sé si lo cumplimos con Tielemans Creo que sí, creo que sí Lo cumplimos con Tielemans También tenemos este, aumenta los abonados de temporada En al menos un 10% de la capacidad del estadio En un plazo de 3 temporadas Este no es difícil Teniendo en cuenta que estamos cuartos De que va a ir más gente al estadio, ¿no? A verlo Supongo Aunque bueno, teniendo en cuenta que Ipurua es un estadio pequeñito Así Seguramente Ipurua se llene No lo sé ahora mismo Ipurua seguramente se llene rápido, tío No creo que seamos capaces de aumentar ese 10% ¿Por qué no podemos aumentar ese 10%? El estadio no tiene capacidad para 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 tener a más gente allí Pero bueno Ya veremos Y lo demás En dos temporadas aumenta el valor de tu club en un 50% Cuidado, cuidado Eso es complicado, ¿eh? No es fácil Pero bueno, lo intentaremos hacer Bueno, repasando un poco los objetivos La clasificación Cómo estamos en la copa Vamos ya con el primer partido Que es contra Las Palmas, ¿vale? Eh, tenemos Partido contra el Chelsea en este episodio, ¿eh? Cuidado También nos enfrentaremos después al Celta en casa Al Betis también en casa Dos partidos seguidos en casa Bastante bien Después contra el Atleti fuera Contra el Avis de Nuevo en casa Contra Leganes fuera Y ya nos meteremos en el mercado de invierno Eh, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy No sé cuánto va a durar el vídeo tampoco Pero me apetece grabar Lo mismo después de este Ya me estoy grabando el siguiente Es lo que digo Tengo mono, tengo mono de grabar vídeos, joder Vamos allá a Las Palmas E iban Vale, vamos a perder este partido Es evidente Las Palmas tienen un mejor equipo Juegan en casa Es muy difícil Pero marca Junca Empata Libaya ¿Veis? No, 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 no No me puedo emocionar No me puedo emocionar Porque es evidente Que son superiores Y que nos pueden ganar Marca Pedro León en segundo ¿Veis? ¿Veis? Es que empata Tana ahora Otra vez Dos a dos Me está tocando los huevos esto, ¿eh? Es marcar nosotros y empatar ellos A los tres minutos han empatado la primera vez A los tres minutos han empatado la segunda vez No van a empatar una tercera vez Porque no hemos marcado nosotros un tercer gol Dos a dos Bueno, van a No está mal, no está mal No está mal Podríamos haber ganado Podríamos haber ganado Porque ha sido marcar un gol A los tres minutos han empatado Hemos marcado un segundo gol Y a los tres minutos han empatado Hemos tenido mala suerte Pero no pasa nada Representante de Rakitic O sea, no un teléfono por ahí Es que yo no entiendo Yo me voy a hacer sin grabar Pues me pongo a grabar y suena el teléfono Increíble Es increíble Es increíble Yo no he escuchado el teléfono de sonar nunca Nunca En fin Bueno, vamos a darle caña a esto Bueno Empatia con las palmas Ni tan mal Ni tan mal Podría haber sido peor Podría haber sido peor También mejor Tanto de qué decirlo Vale Seguimos aquí con los entrenamientos He estado echándole un ojo un poco Y tenemos jugadores jóvenes Tenemos Ya sabéis Cinco jugadores titulares Porque Aún no tenemos a los jugadores titulares Con 80 de media siquiera Tielemans se va con la selección Vale Por eso hay Por eso hay tanto Tanto espacio ahora Joder Pues no sé quién va a entrenar Están entrenando ya los dos laterales El portero Un central Joder Es que son mayores ya Legend se podría entrenar Venga Legend es un central titular Vale, que entrene él Y ya cuando vuelva Tielemans Lo entrenaremos Que llegue a 80 Y ya pues volveremos a poner a Legend Buscaremos a otro Escalante llega a 80 Capa a 79 Y Legend a 77 Vale, suben 3 Bien, bien Bastante bien Es bueno que el equipo vaya subiendo Para Para El tema de los objetivos anteriores ¿No? El de aumentar el valor del club Y el de que Aumentar el número de abonados ¿No? Que sí Que no tendrá nada que ver Con la medida de los jugadores Pero a ver Si tenemos jugadores mejores Van a venir Más aficionados a verlos ¿No? Digo yo Digo yo A ver Teniendo la oportunidad De entrenar a Gales Vamos a rechazar Tanto a la República de Irlanda Como Irlanda de Norte Vale Siguiente partido es contra el Celta Ya lo tenemos aquí Hemos bajado puestos En la clasificación Lógico Después de un empate Si estamos en los puestos De arriba Estamos sextos Ni tan mal Realmente no No está nada mal Estamos en puestos de Europa League Para nada mal Mitad de tabla Creo que El tema de mitad de tabla Yo creo que ya lo hablamos Más o menos será El puesto 9 al 12 Más o menos Tiene que estar por ahí Así que De momento cumplimos Y bien Siguiente partido es contra el Celta El Celta no me inspira confianza Porque el Celta Es un buen equipo Es un buen equipo Jugamos en casa Tenemos una semana Hasta el siguiente partido Vamos a ir con titulares Vamos a ir con titulares Porque el Celta es un buen equipo Mejor que el nuestro No cabe duda Y A ver A ver si conseguimos ganar Tengo un poco tocada Susi la garganta Porque se nota Después de los 11-12 minutos Que he estado antes Y ahora llevo 7 No estoy acostumbrado ¿Vale? No estoy acostumbrado Ahora mismo a hablar tanto Fonatura siempre Que yo he estado Sin subir vídeos Pero Fonatura siempre Marca Radoya Marca Radoya Empatada del partido Empatada No 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 empatan No lo empatan Pierden Barça y Madrid Pierden Barça y Madrid Vuelvo a repetir Pierden Barça y Madrid El Madrid ha perdido Con el Atlético Pero el Barça ha perdido En casa contra el Málaga Y ha marcado Casimiro titular Bueno Ojo Que durante este tiempo He estado haciendo apuestas Y todo eso Alguna que otra apuesta Por ahí por Twitter De que si en Madrid Perdía Me tenía Y todo eso Pero El Madrid no perdía Hasta El Madrid no perdía Hasta este domingo Que perdía Por cierto Madrid juega hoy A ver Yo estoy grabando esto El miércoles Vale Juega la Copa Contra la Celta Y esto lo vais a ver El sábado Estoy grabando bastante Adelantado Tío Porque tengo ganas De grabar Tío Tengo muchas Ganas De grabar Y voy a ir Muy adelantado Para cuando tenga que Cuando tenga cosas que hacer Por ejemplo A lo mejor el martes que viene Tengo que hacer algo No puedo grabar vídeo ese día Pues si voy adelantado Ya voy a tener vídeo Para ese día Aunque no pueda grabar ese día Es importante eso Parece que no Pero a vosotros Os da igual Porque el vídeo Lo vais a tener igualmente Pero para mí Me viene bastante bien Ir con varios días de ventaja Sobre todo Para cuando no tenga mucho tiempo Vale Llegamos al partido Contra el Betis En casa Voy a reservar Al equipo titular Porque quiero pasar A la siguiente ronda De la copa No sé si lo habéis visto Pero en los siguientes partidos Contra el Elche Jugamos fuera Y el resultado Que tenemos de la ida Es una mierda Las cosas como son Tenemos un 3-2 de la ida Con dos goles fuera del Elche Que es que Con un 1-0 el Elche Nos elimina No podemos arriesgar Nada Así que equipo suplente Menos J Que está lesionado No sé a quién Van a poner ahí Vamos a dejar Que ponga a quien quiera Pon a Escalante 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 tiene buena resistencia Así que Va a aguantar este partido Va a aguantar el siguiente también Escalante le echa muchos huevos Y va al Betis Hemos partido antes Contra la Celta en casa Vamos a ganar ahora al Betis Vale, que el Betis Es más en nuestro nivel Creo que podemos ganar al Betis Como son Empieza el Inui Vale, Inui Eres muy grande Eres muy grande Pero marca Marca segundo Inui No hay huevos Si los hay Si los hay Inui, por favor Gano Peña No No Patamos a uno con el Betis Esto me he pasado por ir con el equipo suplente Pero es que si voy con el equipo titular Y después contra el Elche Voy con el equipo titular Mal vamos Mal comienzo para el Eibar Totalmente ¿Cómo? Mal comienzo ¿Por qué? Oye, no estamos tan mal en liga No estamos tan mal en liga Hace dos jornadas Estábamos cuartos Mal comienzo para Eibar ¿Por qué? Mal comienzo para Eibar Eso sí Mal retorno Mal retorno de la serie Eso sí Completamente Porque empatar con el Celta Empatar con las Palmas Empatar con el Betis Tres partidos Y cero victorias Pues a mí no me hace mucha gracia La verdad No me hace ninguna gracia Pero Sí me haría gracia Si ahora consigo ganar al Elche O al menos consigo pasar a la siguiente ronda Vale, a ver El Elche es un equipo de segunda Somos muy superiores Pero esto es el FIFA Esto es el FIFA Y la simulación de FIFA En motocarrera Es mágica Es totalmente impredecible Así que Igual ganamos un 0-3 Que perdemos 4-0 Contra el Elche Así que Mejor el 0-3 Mejor el 0-3 Vamos a ver qué pasa Vamos con el equipo titular Como ya he dicho Vamos contra el Elche Un equipo de segunda Que está jugando la Copa Dieciséisavos Quiero pasar a octavos Por lo menos Que el El Elche ha llegado a cuartos En la vida real Está tocando el Atlético de Madrid No creo que pase Lo tiene muy complicado Pero Pero aquí Aquí me gustaría llegar Al menos a cuartos Como en la vida real Vamos a ver La clave está En marcar un gol Si marcamos un gol El Elche tendría que marcar 2 De momento no hay goles De momento no hay goles Pero un gol del Elche Ahora mismo me elimina No marca nadie Ay Inui Inui me has asustado Me has asustado Inui Vale, vale, vale Me ha asustado Porque si ese gol Llega a ser del Elche Me quedo fuera de la Copa En dieciséisavos Contra un equipo de segunda Tranquilidad, vale Tranquilidad Pasamos a la siguiente ronda Y no sé por qué dicen Que estoy tan mal en Liga Si estoy en noveno A ver Que somos el Eibar Que no podemos aspirar A mucho más Aunque habíamos empezado Muy bien la temporada Ese empate contra el Betis Ha jodido Ese empate contra el Palmas Ha jodido Esa garota contra el Celta Ha jodido Pero bueno Hemos ganado el Elche Hemos ganado el Elche Con un gol de 85 De Inui Y listo Y no hay más que hablar A ver ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Tendríamos que contestar ya Venga, nos vamos con Gales Venga No me lo voy a pensar mucho más Porque tampoco me va a llegar Una selección mucho mejor Cogemos de momento Gales Estaremos una temporada Bueno, una temporada no Un año, ¿no? Que es lo que dura El contrato Que te hacen Estaremos un año con Gales Y ya después esperaremos A ver si otra selección Se anima A ficharnos Nos enfrentamos ahora A Atleti A ver ¿Qué tenemos en el horizonte? El Alavés Hay tiempo de sobra Para descansar Si el equipo titular está bien Que espero que sí Escalante quizás esté un poco tocado No, está tocado Leyend Está tocado Enrich Está tocado Pedro León Incluso Mauro dos Santos Y tiene más un poco Pero Escalante está perfectamente Ha jugado dos partidos seguidos Y va a jugar un tercero Y sin problemas Escalante es El Casemiro de Leyva Es el Casemiro de Leyva Además juega en la misma posición ¿No? Son los dos Centroampistas recuperadores El 5 del equipo Y nada Vamos a ver qué pasa Gol de Iñaki Williams Vale Muy bien Muy bien Sí Perfecto Empata a Serien Dix Ojo, ojo, ojo Y expulsión de De Marcos Madre mía Cómo se pone esto Cómo se pone esto Que estáis jugando con uno menos Tío Venga Esto es cachondeo ya Esto es cachondeo ya Me marca segundo Pero no No es que me marque segundo Es que me marque segundo Y me marque a tercero Tío Con un jugador menos Pues vale Pues vale Y después con K Que marcar en el 89 Y ese gol no vale para nada Vale A ver A ver Era imposible ganar El Atlético Pero la forma En la que Se ha producido Esa derrota Toca los huevos Bastante Toca los huevos Bastante Porque si había empezado Ganando el Atlético Hemos empatado con un gol De Serien Dix Y justo detrás del gol Expulsan a un jugador De la Atlético Lo más normal Es que O el partido se mantenga Empate O gane yo el partido No que el Atlético Me meta dos goles seguidos Es que eso No No le entra a nadie En la cabeza A lo menos a mi no A mi no No sé No sé a vosotros Bueno Nos jodemos Y ya está Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? Era difícil Era difícil Vale Era muy difícil Sacar un empate Ganar era imposible Pero vaya Perder así Toca los huevos Bastante El Barça Que está octavo El Barça tiene un punto Más que nosotros Que tiene un partido menos Sí, pero tiene un punto Más que nosotros El Barça está en la mierda Y el Madrid Creo que no está mucho mejor Creo que el Madrid Tampoco está mucho mejor El español estaba primero Y el español sigue primero A seis puntos del Madrid Un partido menos del Madrid Pero a seis puntos del Madrid Y a ocho del Atlético Con un partido menos También el Atlético Pero vaya Que ahora mismo el español Se la está sacando Se la está sacando Muchísimo Pues nosotros estamos En el puesto 10 Estamos en mitad de tabla Como tenemos que estar Y a ver si subimos Un poco más Nos enfrentamos a la Alaves Un equipo de nuestro nivel Además es el derbi ¿No? El derbi Derbi vasco ¿No? Que solía haber en segunda Alaves e Ibar Ahora en primera Vamos a ver Vamos con el equipo titular Y espero ganar A la Alaves Que la Alaves Es un gran equipo Le ha ganado el Barcelona Empató al Atlético de Madrid Vale Empató Sergen Rich Voy a beber agua Necesito agua No estoy acostumbrado A hablar tanto De verdad Vale a ver El empate No El empate no me vale Marca BB 2 a 1 Marca BB 2 a 1 Y vamos a ganar Nuestro primer partido De liga por favor No 5 Y 0 victorias 5 partidos de liga 0 victorias Porque me empata De Iberson En el 87 En el 87 Para tocar los huevos Me marcan en minuto 11 Del penalti Y en el 87 Para tocar los huevos Otro empate Otro empate Como ya he dicho antes 5 partidos de liga Y no he visto yo Ninguna victoria por aquí Empató con las palmas Perdió contra la Celta Empató con el Betis Perdió contra el Atleti Y empatado en casa Si no Si no somos fuertes en casa No vamos a conseguir nada Llevamos 3 partidos en casa En este episodio Y hemos empatado Contra el Betis Hemos empatado contra la VES Son dos equipos A los que podíamos ganar Perfectamente Y hemos empatado Después del Celta Pero un equipo contra Que podríamos haber empatado Perfectamente E incluso haber ganado Al Celta Podríamos Pero no Hemos perdido Si no damos seguridad En casa No sé cuándo Ni dónde Vamos a darla Le falta algo al equipo Le falta algo Le falta algo El equipo no termina De funcionar demasiado bien De serie Enrich Está marcando goles Eso no es un problema Quizás hace falta Un portero mejor Tío No sé Yo es por dar ideas Alexander Isaac Ojo El nuevo fichaje Del Real Madrid Miradlo Aquí está Alexander Isaac No tiene foto No tiene foto Pero aquí está Oye es interesante No sabía que salía De juego Tiene 17 años Y ha fichado ya Por el Madrid Para el próximo verano Veremos Veremos a ver Qué hace Tenemos un partido Ahora contra El Liganés Es que no Tengo que ir Con el equipo titular Porque Estando como estamos No puedo hacer otra cosa Y en octavos Nos toca el Atleti Y la vuelta En San Mames No está todo perdido Porque antes Hemos conseguido Un 3 a 2 En San Mames Que un 3 a 2 Es un grandísimo Resultado En San Mames Si ganamos El partido En casa Si ganamos El partido En casa Cosa que veo difícil Porque llevamos Tres partidos En casa Y no hemos ganado Ninguno Pero bueno Si ganamos El partido En casa Diría que vamos A tener alguna posibilidad De meternos En cuartos Va a ser complicado Ya lo digo Pero lo intentaremos Marca bebé Vale Bien Bien tío Vamos a ganar Un partido de Liga del Menos Tío Uno de 6 Es una mierda Pero Por lo menos algo Vale Acaba la primera parte Marca con E Marca con E Marca con E Marca E 1-2 Por favor Pedro León Penalti fallado Pedro León Penalti fallado Muy bien Muy bien Muy bien Ha sido un gran episodio Sabéis que tenemos Un mercado ahora Vamos a tener que hacer Algún fichaje Porque esto no No me convence A mi mucho esto No me terminará De convencer esto No está funcionando Hay algo aquí Que no funciona Y no sé Que es lo que es Tenemos un mensaje Riesgo de perder Tres jugadores Mauro dos Santos Iván Ramiz Y Antonio Luna Vamos a renovarlos Tengo presupuesto Para renovar A estos jugadores Espero que sí Porque si no Vamos a tener un problema Mauro dos Santos Es clave Hay que renovarlos Sí o sí Los otros son Ramiz Bueno Ramiz No es tan clave Luna tampoco Pero así Si los renovamos Mejor Porque No me apetece Que salgan gratis No quiero que salgan gratis Ninguno de ellos Vale Bueno Para primer equipo Tampoco le vamos a poner Mucho más Y a Luna pues Vale El problema Estáis viendo ahí Que tengo presupuesto Salarial restante Tengo un 4.000 o así O 4.000 no me llega Voy a intentar ajustarlo todo Presupuesto salarial Y a ver si Si puedo así Renovar Al menos a una Al menos a una A ver Ah que está casi a tope Esto Está casi a tope Tenemos un problema Hay que vender Vale Hay que fichar Es necesario Es necesario Fichar Reforzar el equipo Pero primero hay que vender Vale Tenemos a Kike Transferible Tenemos a Echaburu También transferible Este jugador También lo voy a poner Transferible Yo creo que Ninguno más Vale Acabo de poner Tres jugadores Transferibles Yo creo que si sale Con que salga uno Va a ser suficiente Para renovar A estos jugadores Y ya veremos Si podemos fichar A alguien más O no Vamos a avanzar Vamos a llegar Al día 1 de enero Y ahí dejo el episodio Este primer episodio Del regreso Y ya pues mañana Tendréis Liga Master Como ya sabéis Tengo ganas también De la Liga Master He encontrado Cuanto podía en Alemania Paso Este que nos renueva Porque no puede Permitirse el contrato Vale Renueva a Mauro dos Santos En momento uno Bien Es bueno porque Tampoco podemos renovar A muchos más Pero es bueno Que acepte el contrato Vale Que no lo rechace Vale Luna también acepta Vale Podido renovar a Luna Y a Mauro dos Santos Solo me queda Ramiz Vale perfecto Pues nada Vamos a hacer este entrenamiento Y dejamos el episodio por aquí No ha sido el mejor episodio La verdad Pero va a ganar algún partido más No sé Es que hemos jugado contra Contra el Betis en casa Y hemos empatado Hemos jugado contra el Alaves en casa Y hemos empatado Hemos jugado contra el Celta en casa Y hemos perdido Hemos jugado contra Spalmas fuera Y podríamos haber ganado Hemos jugado contra el Atleti fuera Y podríamos haber ganado Hemos jugado contra el Leganés fuera Y podríamos haber ganado Con un penalti en el minuto 79 Pero a Pedro León Pues le ha apetecido fallarlo Ay Rakitic decide que quiere abandonar el Barcelona Pues Sabéis lo que os digo Que puede ser una noticia que veamos Dentro de unos meses Cuando Rakitic siga sin jugar Ya lo veremos En fin Kappa ha subido a 80 No sé cuándo ni cómo Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós